La pasión aeronáutica está aquí, en Radionáutica TV, aviación en televisión. Los aeromodelos cada vez son más fuertes y tecnológicamente mejor construidos. Su escala se parece cada vez más a un avión real en vuelo, y aunque necesitan de mucho material, cada vez son más livianos y sofisticados. Para sus propietarios es un orgullo exhibir sus consentidos. Sus motores eléctricos, sus diseños, su livery, vuelan en campos exclusivos para estas pequeñas aeronaves, que cada vez replican los grandes y pesados aviones. Te invitamos a que nos escribas a nuestras redes sociales radionáutica.tv.com Facebook, Radionáutica Aviación, y nos digas cómo se llama el avión que ves en pantalla. Los amantes de la aviación y los curiosos desearían saber cuál es este avión que voló en Colombia con Intercontinental de Aviación, Aeropesca y Aerocesar. Se hicieron 445 en la producción mundial. Esperamos tu respuesta en Radionáutica TV. Aquí nos despedimos de Radionáutica TV, deseando que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras. No sin antes invitarlos a que por supuesto lo sigan en todas nuestras redes sociales y a que nos veamos en un próximo programa de Radionáutica TV. Hasta luego. Hemos llegado a nuestro destino. Radionáutica TV volverá muy pronto. No te la pierdas. No te la pierdas.